Como ha dicho, no lo sé, el viernes que viene es pecaría libre, ¿no? Sí, sí, sí. Y si... Si me queda algo que decimos, el viernes que viene ahora lo termina, no lo sé. Depende de lo que me enrolle y lo que es. Eso lo que pasa a tu... Oye, ¿por qué le he tenido este tema? Vamos a poder ver con el que se explica los que las últimas... El primer partimestre... ¿Cuartimestre? Bueno, es que me apasiona este, cuando al día de sesiones resímenes, empezamos con el prodemio, era el principio del infierno, digamos, de la lonza, el principio del infierno. Ya, mientras que nos vamos al último, al final del infierno. O sea, que Dante, Dante, pone en contra con la lonza y todo ese episodio que se habla del irgenio, ¿eh? Que le invitan a recorrer, a correr más allá. Empezando por, empezando por el infierno, ¿no? El aviso del infierno, si lo sabéis, es como un cono invertido, un cono invertido. Y según se va a bajar los pecados, van siendo más graves. Es decir, los pecados de tipo irracional, como puede ser la incontinencia, la gula, la lujuria, ¿eh? Son, son pecados en los que el hombre no busca el mal, sino busca el bien. Lo que pasa es que lo busca en exceso o, este sí, un poquito, buen defecto, buen defecto, ¿eh? O poner un ejemplo, la gula. La gula es buena, el comer es bueno, el alimento es bueno y comer es bueno. Pero si nos dedicamos a comer a la bestia, pues ya se convierte en algo menos sacerdario, ¿no? Y luego, si no comemos, pues lo mismo, ¿no? Con la lujuria es más complicado, es más complicado. Porque con la lujuria está el problema, para garantizar lo que existe, ¿no? Lo que hace el libro era la castidad, pues sí que sería, lo que por defecto sería la castidad, ¿eh? Y en cambio, por exceso, pues sería la lujuria. Para el padre, se ve que era la castidad, que no vivarse de, ¿no? Entonces, lo que para Aristóteles, como por edad, un problema distinto que... Pero llega un momento que los pecados se van haciendo distinto, digamos. Bueno, ya, el hombre no le gusta un bien en exceso, es el hombre, busca hacer daño, busca un mal. Y por eso, el tema del seminario, ¿no? Que es el mundo, en principio, pues no, el deseo del mal, ¿no? Ahora, cuando uno quiere hacer daño a alguien, tiene dos modos, dos medios de hacerse. Uno, la fuerza y la violencia. O el o el que un cacharazo o el que una puñalata, etc. Eso es un modo irracional de... Totalmente, actúas pasionalmente. Entonces, nosotros, otro modo, y te explico. Y si uno no puede hacer razón de ese modo porque el otro es más fuerte, entonces actúa esto, actúa el cerebro, la razón. Entonces hay dos modos de hacer el braño. Uno de engaño, yo en la persona, y otro cuando traición. Son los dos modos de hacer daño cuando la violencia no es suficiente, no podemos utilizar la regla, no podemos, moemos esto. Es un modo de divertirnos, de la inversión. Bueno, toda la estructura del infierno está más alta, conciencia, así está. De estructura, lo que llaman estructura moral. Hablar que el estructura moral y el infierno se entreguen para varias clases, para que vayas cosas. Pero quería un poco introduciros en este mundo porque vamos a llegar a los pecados, el pecado más grave de todos. Por eso está abajo del todo, donde está Lucifer, en la punta, al final, en el fondo. Y ahí son los pecados de traición. Dentro de los pecados de traición, se puede traicionar a los valientes, se puede traicionar a la patria, se puede traicionar a los huéspedes, y se puede, aquí vamos nosotros, y se puede traicionar a los benefactores, a aquellos que nos han hecho muy bien, y que por lo tanto confían en nosotros, en el problema, o que es traicionado. Este es el pecado más gordo, es el último pecado del infierno, es el pecado más gordo, y ahí encontramos al señor Lucifer. El pecado más gordo, es el pecado más gordo, es el pecado más gordo, pero es muy representante. Veis aquí, adelante, esto es Oshito, que es un lago que es la ronda para los traidores. La zona esta de la extracción, que traiciona a los benefactores, se llama la judeca, judeca en italiano, judeca en español, y con un propio nombre, y la judeca, judeca en inglés, 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 judeca en inglés. Que es precisamente ese señor, al que está leyendo procuro, vamos, procuro que a vosotros, ¿eh? E me acuerdo a la pobreza. Tiene la cabeza, ¿veis? En la boca de Lucifer, después veremos qué significa todo esto. se la está mordiendo por lo mirada antes que se la está mordiendo la cabeza y también está colgando colgando con las piernas hacia afuera aquí no se ve, pero en el plato veremos que Lucifer de vez en cuando, o sea, este es el castigo menor para Judas porque Lucifer de vez en cuando lo que hace es rasgarle la espalda con esas ¿cómo se llama esta? muy llaman filósofo con esas cartas con esas cartas dice Dante, dice que eso a lo más grave para él, lo más doloroso veis que aquí también Lucifer tiene tres, es una cabeza sola pero tres cartas tres cartas la del centro que te dejo más veis que es rojo bueno, aquí no se ven muy bien los bordes porque es es un manuscrito antiguo la persona es roja la de este lado es negra y esa que ves allí la más clarita esa es preciosa esa si la lo vamos o voy a dar una aportación importante esa, según Dante es blanca entre un amarillo blanquecino blanco y amarillo un amarillo muy grande pero como ha visto todo esto es lo que yo he venido a hablar eso ¿de qué simboliza todo esto? ¿qué significa todo esto? y después de paso de paso vamos a a ver también un sí muy interesante un sí muy interesante porque ver dos pasajes del final de la Olimpia tienen que o arreportar seguramente a una escena de los moinos de Villanito vamos a ver este sí los símbolos que son muy interesantes y vamos a utilizar aquí toda la metodología que utilizamos nosotros a la hora de estudiar el texto de la Olimpia lo decimos pero un análisis una alegoria analítica es decir vamos a analizar los rangos de la Pinocchio por lo tanto me importa hablaros de Lucifer pero especialmente me importa hablaros de metodología ¿cómo nos enfrentamos? ¿cómo nos enfrentamos? ante un texto ante un texto como es la comedia particularmente en este caso el Infer aquí aparte de veis por el tamaño es un un índice gigantesco es un gigante de hecho anteriormente antes se ha encontrado una zona donde han visto son unos gigantes también metidos hasta la cintura en la parte de abajo y respecto a esos gigantes anteriores Dante nos va a decir que Lucifer es mucho más gigantesco fíjalo en el texto número uno José en el texto se puede escondir el texto está el pasaje en italiano como es el italiano y después se cambió hay una traducción a castellano para los que no sepáis en italiano que es una traducción y lo digo que lo he visto desde ahora de una discípula mía que es que es que ha hecho una traducción en prosa de la comedia y que tiene una ventaja es una traducción absolutamente literal que me sirve muy bien es muy útil para explicar lo voy a leer bueno lo tenéis todos lo emperador del doloroso reino es que aquí este Lucifer se ha presentado como un emperador entre todos el infierno es el emperador del infierno es la palabra también del emperador del cielo en Dios se nos habla el emperador y más me parezco yo un gigante que los gigantes a sus brazos es decir la comparación un gigante al lado de un brazo de Lucifer es un tapejito es un gigante más gigantesco y es ahora cuánto debe ser el todo que corresponda y se ve el tamaño de este verso en el texto número 2 todos estos pasajes del canto 34 veis nos habla de Lucifer como aquel que se alzó al sol en chica levantó los ojos con la cara contra su creador contra su factor el que lo había creado el que lo había hecho contra Dios por lo tanto ese es uno de los traidores también traidor absorbe el factor Dios propia una criatura maravillosa y el el nombre de Lucifer yo no sé si lo conocéis o no pero bueno el nombre de Lucifer es también el deducero del alma el deducero del alma latín Lucifer significa luminoso que le permite a la condición original de primera imagen de suave ciente creatura maravillosa que fue la más ángel la más luminosa más resplandeciente en el texto número 3 es como se refiere a él como la creatura que ve el vel sendiante la creatura que tuvo el bello senor que era mi bello y a continuación en el mismo texto 3 veis con otro verso dice que fue tan bello como feo que es ahora de la misma proporción de belleza que tenía el acuerdo que se habla y deja ahora creo si era su reclusión en el lugar más hondo y tenebroso el pozo infernal del ángel del ángel infernal de aquí es consecuencia de haber traicionado a su creador como dicho antes que tenía en el que se trata de la confianza justifica que Dante fijaros ahora vamos a ir viendo la fisonomía que ha publicado la cosilla Dante le dota de seis pares de alas de seis pares de alas que aquí no es que se vea mucho pero es esa cosa oscura que tiene por detrás y la diferencia de los serafines que también tenían seis probablemente se representaba con seis pares de alas pero alas con plumas este señor engañó en vez de plumas tiene alas de murciélago de murciélago no sé si aquí se apetece muy bien esto va a ser que después llegamos a ver como que Dante lo compare con personas que Dante se lo ha confundado con un polino por eso se ha caído el nombre por lo tanto alas de murciélago en el texto italiano vivistrello vivistrello en italiano con número en italiano actual vivistrello más que vivistrello es una que estaría no que debería hablar de que se convierte es decir de murciélago en el texto número 4 no la veía no tenía plumas salas no la veía no tenía plumas más que vivistrello era el hormodo sino que era como la de murciélago como sabéis el morciélago que viene del latín mur ratón y el ratón se identifica el ratón el ratón el ratón según pere de rioja dice en el simbolismo cristiano medieval el ratón se identificó con el demón teniendo además una acumulante significación fábrica que también el demonio también tiene su uso por lo tanto como veis todos estos imágenes salas esto tenía una base una base en un simbolismo representación del peruano su nombre el italiano latido espertilio deriva de vésper tarde tarde o noche de hecho es un animal que vive de noche se mueve de noche hermano octurno y a su vez es denominación del lucero de la tarde el poeta se sirve de estas etipologías para referirse a la caída de lucifer y a su consiguiente transformación de su condición original de resplandeciente y alado serafín en negro y nocturno luciero o metafóricamente de lucero de la mañana en lucero de la tarde siguiendo la interpretación que san Agustín hace de Isaías en la ciudad de Dios que tenéis aquí en el texto número 5 lo he puesto en traducido en lo veo como has caído de los cielos el lucero hijo de la obra ha sido abatido a tierra dominador de naciones real en el texto de la tierra esto bíblico se está referido a un rey o un personaje de esto no de otro loco es pero no no modo ha sido abatido a tierra dominador de naciones tú que habías dicho en tu corazón al cielo voy a subir por encima de las estrellas de Dios alzare mi frono y me sentaré en el monte de la reunión en el extremo norte subiré a las alturas del nublado me asemejaré al altísimo irónicamente sería ya al seol al seol ha sido precipitado a lo más hondo del pojo claro es que también el ángel lo que sí era más profundo lo más profundo del pojo el cono del cono infarto en los datos de mito del ángel que quiere asemejarse quiere asemejarse por el mío por sobre a su creador y le prefiero y es precipitado la tierra y el hueco el sepón infernal lo produce precisamente el demonio cayendo y desplaza toda la tierra que desplaza forma del monte del puro es decir está bastante puerto el hombre ¿eh? ¿eh? vamos a pasar ahora al texto seis al texto el texto es muy importante porque es donde nos compara con el moní a Lucifer a este Lucifer que tiene esta sala de un cielo es muy interesante ya veréis por donde va el asunto es el típico símil que uno se va a pasar y va desmenuzándolo coloremos como cuando una grossa neve espira o cuando el misterio nuestro anota parli longe un molín que el vento gira vederli parli tan difícil a luta poi por lo vento me distrinsi retro al ducanío que no li era algo rota que li no era algo lo vemos en casera como cuando hay una niebla espesa o cuando nuestro hemisferio se acerca a la noche aparece de lejos un molino que hace girar el viento me pareció ver entonces un edificio así es muy importante que fijese en esta palabra en italiano dice difícil actualmente sería difícil es una clave es una de las claves del siglo la palabra ese termino entonces un edificio así lo compara Pedro con un molín luego con el viento me refugio detrás de mi guía de mi filio ya que allí no había otro sitio no había otro refugio eso a un muchacho se le pasa a a a se asusta y se oculta o se pone entrar de viento para que viento le protege en este caso se puede entender perfectamente el miedo que tiene mucho de esto de hecho lucifer mueve estas alas y al mover estas alas produce un viento helado que es lo que llega precisamente es la laguna es la laguna es el viento que produce con sus alas lo que lleva es esa casa el segundo texto el texto sexto bueno ese ya era para explicar ahora no tenía plumas luciferas alas sino que eran como las de murciélago y las acritaba de tal modo que de él procedían tres vientos que lavan todo el bueno aquí ya podéis ver una diferencia de un morino y un fero claro un morino es morismo pero no produce bien una otra diferencia cuando hablamos de un sí de una comparación hay que ver las semejanzas y las desemejanzas entre dos cosas esta no es la única confusión digamos la única comparación confusión visual de delante sino que en el canto treinta y uno cuando vea a los gigantes fijaros lo que le pasa lo tenéis en el texto siete poco portáis la otra la testa que me pare veredero monte alto torri con dio maestro di que terra esta poe caramente mi prese per mano y pido una mano y dice prima que no si avanti a ciò que infatti me di paia strano sape che non son torri ma giganti e son en el pozo intorno de la limba da un mili più giusto tutti i ponti castellano poco tiempo después de volver la cabeza hacia allá me pareció ver muchas torres al por lo que le dije dime maestro que tierras esta una ciudad de torres luego aceituzamente Virgilio le tomó de la mano y dijo antes de que avancemos más para mi no te parezca raro sabe que no son torres sino gigantes si no gigantes lo suena no lo sepa mi señal que son torres sino gigantes es igual no es igual es uno de los pasajes que demuestran que Cervantes conocía la con llegara conocido después que la en Italia en Italia hubo un artículo en antiguo como muchos más es pasaje es muy interesante sobre el discurso esta cosa esta inspiración en la comedia lo que pasa cuando Cervantes cuando Cervantes no son torres no son gigantes sino que son torres hace un juego pero no es una alusión de una cosa analítica cuando habla de las torres no está o de un morino no lo analiza cada pieza del morino sino es una confusión una semejanza se basa en una semejanza puramente física digamos material sin más Dante no Dante mucho más completo quiero decir con esto con la lectura que digo pero antes de Dante obviamente no era la lectura que hacemos nosotros enfocación los medievales invirtió un poco el término invirtió lo que es que dice Virgilio luego lo dice Sancho entonces también cambia un poco la interpretación también le da la vuelta todo un poco si si lo mismo a este que quieras esta luego afectuosamente me tomo de la mano y de planta de calanzó a más sepa que no son dores sino bigantes y están en el proceso justo lo hago el contrario de lo otro ambas confusiones digamos del personal quedante estamos hablando del personal el que ve estas cosas y el que se confunde están basadas literalmente en una semejanza física y son muy importantes porque con ellas el poeta no revita un ámbito moral a un ámbito moral ofreciendo al victor mediante los rasgos distintivos de una torre y de un molino los equivalentes a los éticos que diferencian a los gigantes los gigantes del canto 31 son torres y lo dice se convierte ya es molino es una cosa mucho más compleja ahora ¿qué significa? ¿qué significa? ¿por qué convierte? ¿por qué nos habla de torres? grandes cuando se refiere a los gigantes ¿por qué? ¿por qué nos habla de torres? aparte de la semejanza física porque las torres de una fortaleza no engañan no engañan son lo que parece construcciones asociadas a la fortificación y por consiguiente a la fuerza es decir a la violencia a la violencia en general sin que posea como la violencia es muy compleja también incluye en el concepto de violencia la violencia contra una naturaleza contra una naturaleza contra una naturaleza es algo que sirve para atacar o para defenderse de la violencia es una torre no es más que eso no engañan una torre es una torre ¿eh? igual que la violencia la violencia no engañan la violencia es la violencia el violento te peca te traga un cuchillo pero no engañan es una bestia un energúmeno porque ¿eh? no engañan no hay engañan no hay nada racional no hay nadie racional cosa que en cambio el molino es totalmente diferente el cápsule molino fundamentalmente es parecido a una torre porque tiene una parte de torre pero tiene un mecanismo una máquina ¿eh? un elemento racional un elemento racional de un elemento mecanismo racional yo que me alejo es porque abajos que es activado por el viento por el viento lo mismo que pasa en el lado con la traición que es algo ya racional que es movido por una pasión pero que esa pasión mueve a la razón y es algo controlado no es no es como el violento no es como como un violento ya lo conocemos ¿no? es decir que los molinos tienen una base de inicia que es una torre pero dotado de una máquina es decir de un mecanismo racional que es activado por el viento a esto cabe añadir que mientras una fortificación posee evidentemente una función bélica por el contrario la de un morino es pacífica un morino para que sirve sirve para morir el grano de trigo de trigo lo que sea para hacer pan un alimento que es un sustento vital pero aquí vamos a el morino el morino de lucifer no es este morino es un morino extraño es un morino extraño como he dicho que que no es lo que parece no es lo que parece es un morino que no es lo que parece que no es movido por el viento sino que él mueve y produce viento se utiliza utiliza el mecanismo para producir viento el viento es pegado entonces engañoso produce un viento capaz de congelar al desprevenido caminante que se aproxime a él confiado en su apariencia inofensiva la diferencia pues entre las torres de los gigantes y el molino luciferino está marcando el equivalente entre los pecados de violencia o brutalidad que son los anteriores la zona anterior que son de carácter irracional y los pecados de traición o que son raciococles la diferencia que hay entre un atorre y un bol os he hablado de esta máquina que se muere y es lo que muere esas aspas pero fijaros que la palabra máquina nos conduce a otra palabra que otra palabra máquina máquina fío fijaros como el elemento máquina está recogido también en el lésipo con este valor de engaño tienes que imaginar al que que está dando para hacer algo malo a otro os he dicho fijados cuando os he leído esto fijados en el texto número 6 en el verso 4 4 5 6 7 dice ver bolino ver mi parte un tal edificio en este término edificio que es edificio edificio en español y edificio en italiano para actuar bueno el grande día que educase en el tesoro de la lingua italiana de los orígenes de origen del frío educase la palabra edificio pero esto uno de los significados que tenía parte de edificio construcción etc era precisamente la de maquinar la de engañar máquina curiosamente aquí tengo un texto lo he recogido texto 8 de Chambori que pone la época más o menos en el que habla precisamente de también el diablo alza maquinamiento otro el diablo otra maquinación y otro maquinación es así como se juega con las palabras se va a cumplir el texto y las imágenes todo está relacionado mucho cuidado cuando estamos ante una comparación de este tipo nos ha quedado una duda aquí vamos ahora seguimos considerando la fisonomía de este hombre y el significado de las caras y por qué estos castigos por qué estas modalidades de castigo por qué tienen un castigo diferente no y quiénes son estos personales os he dicho que uno es perjuda pero los otros uno es escasio y el otro es bruto relacionado los dos con el asesinato la cosa más importante de la fisonomía de Lucifer aparte de esas cosas que os he dicho sobre las alas y la comparación con el morino etc es que posee una cabeza con tres caras de diferente por lo que se lo dice ya os adelanté Dante lo dice que la del centro es roja donde está este la de la derecha la de la derecha la de la derecha entre blanca y amarilla entre blanca y amarilla la otra nos permite a la comparación a los del nino de la cosita el del nino no si es negra negra es lo que es negra vamos a ver el pasaje es el texto número uno oh quanto pare a me grande maravilla la maravilla cuando yo mi di tre facce a su testa luna dinanzi y que la vermelia la otra eran due que se envían a cuesta sobre eso en medio de ciascuna espalda y se unían al lobo de la cuesta y la resta parea travia y la la sinista medera la tal cuanileño ondila ondilnilo sabalda o que gran maravilla me pareció cuando vi las tres caras en su cabeza una delante que era roja otras dos que se añadían a esta en medio de cada hombro y se unían en el lugar de la cresta la derecha aparecía entre blanca y amarilla y la izquierda era a la vista tal como los que vienen de allí donde el nilo llegan al valle es decir los habitantes de la zona esa fijaros yo aquí no lo he avisado pero este último verso seguro que es significado o sea no dice no dice tenía la cara negra sino fijaros todo el giro era como del mismo color que los que vienen de donde el nilo llega al valle todo eso es seguro tiene un significado y cambia que está la nariz pero yo no la no quiere decir que no lo vaya la nariz de la primera pero lo que es curiosísimo a cada una con su correspondiente boca a la cara con su correspondiente boca y cada boca está masticando la cabeza de un traidor con la central decían apuras con la de izquierda la de izquierda la negra a bruto y con la derecha es decir la blanco amarilla a calcio qué significa esto qué significa estos colores y por qué estas tres caras y por qué estos qué relación existe entre estos pecadores y todo estas caras y esta boca y estos colores eso es lo que hay de lo fundamental lo que nos tenemos que preguntar veremos que si veis una edición de la mamaría tampoco que se plantea la misma o sea aparte de los colores que intentan a ver que colores además normalmente cogen normalmente lo mismo significado que da un minuto ahora veremos pero no se preguntan no se preguntan por qué por qué la cabeza la cabeza por qué a vosotros no me lo envuelven la cabeza si no me lo envuelven 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 por los pies y qué relación existe entre Casio y su cara correspondiente y el color correspondiente etcétera esto no lo encontraréis en las ediciones porque no se lo preguntan lo digo porque es precisamente una de las cosas que nosotros si hacemos y de las cosas que nos caracterizan a nuestra escuela se ha hablado hasta ahora y eso sí se ha hablado de que esa suya cabeza es una parodia de la trinidad pues son tres en una una cabeza tres caras pero había que añadir también y esto no me falta ni interesante yo lo digo nada más lo cito que podía también existir aquí una alusión a Saturno a Saturno que devora a sus hijos de hecho en el diccionario de símbolos de Chevalier hablando de Saturno dice en las tradiciones herméticas Satán es otro nombre de Saturno en cuanto principio de la materialización del espíritu es el espíritu en involución que cae en la materia es la caída de Lucifer el portador de luz es que puede existir ahí una relación con Saturno pero esto depende de los generales las tres caras como veremos en continuación remiten a los tres pecados que conforman la maldad en el infierno de Dante es decir después veremos cuáles son estos pecados que sería una trinidad del mar una trinidad del mar con el llanto porque estas tres caras están llorando no sé si aquí lo ha recogido el ilustrador pero lloran con ese llanto en mi opinión se está representando la envidia la envidia que es uno de los pecados que movieron a Lucifer de la reacción de la reacción de los pecados la envidia y el bueno sobre ello la soberbia precisamente es el tamaño así que de la figura el tamaño nos remite esto nos remite a la soberbia y le llanto a la envidia no sé la única vez la primera vez que Dante pone a los envidiosos el llor porque la envidia que es la tristeza es la definición la definición que dan los moralistas y teólogos de la época la tristeza pone el bien ajeno esa es la envidia la envidia que hace sufrir cuando ves la vida tu sufres y llores el sufrimiento por ella todos los dos son los dos pecados la envidia y la soberbia como los pecados que le llevaron a la luz de la rebeldad que trae a su vida sobre el significado simbólico de los colores de cada boca y de cada cara se han hecho muchas que variadas interpretaciones yo aquí voy a destacar una la de Benvenuto Daimor que además es la de Mar Soler que cojo la de Benvenuto Daimor que dice y habla hasta hablando de Lucifer Dantesco no en este caso Dantesco no lo que ya es Dantesco que siendo Dios siendo Dios trino y uno en el que está el sumo poder el sumo amor y la suma sabiduría así en el demonio la suma impotencia el sumo odio y la suma ignorancia se invierten los tres rasgos los tres rasgos de la vida se invierten respeto a los colores de las caras Benvenuto identifica la envidia en la cara amarillo-blanca la cara amarillo-blanca porque representa la envidia el odio en la negra y la impotencia en la roja porque la impotencia es un poco raro no paga mucho la impotencia pero dice porque la mancanza tipo de lo inframa porque le inflama la falta de poder amarillo-blanca ahí el color rojo que le sube a la cara estas interpretaciones sin embargo tienen problemas pero no a gordos y especialmente comete un error comete un error básico que el señor viene mucho y es que a Lucifer no se le puede tachar de ignorante o sea Lucifer no era un ignorante era un ignorante yo aquí si me he documentado cuando voy a la biblioteca aquí con las fumo antioológicas con Agustín en un peñazo que dice Lucifer cuando fue creado Dios le transmitió una sabiduría ciencia conocimiento era el ángel digamos el camás por tanto le transmitió un montón de conocimientos ese montón de conocimiento no lo pierde con el castillo lo que sí es que no va a tener más conocimiento no le va a transmitir más conocimientos a partir de entonces pero los conocimientos pero los conocimientos que cuando lo creía cuando lo creía cuando lo subía está de gracia eran más enormes y que tonto no era ni ignorante por lo tanto eso de que representa su ignorancia es un poco de y después bienvenuto ni nadie da cuenta de una cosa muy importante que es por qué Dante habla de un color no blanco y amarillo sino de color blanco y o blanco o amarillo sino de color blanco entre blanco y amarillo eso no le llama la atención a nadie es una cosa que te llama la atención ¿por qué? podía haber dicho bianco podía haber dicho llano no tras bianco y llano ¿qué significa esto? y después lo que decía otro problema que es la relación que existe entre los tres traidores que dependen de las rocas de Lucifer y que sin embargo lo habla de un modo diferente porque uno tiene su castigo distinto y claro esto ha sido en un color respecto a los tres colores es muy importante tener en cuenta que en el verso 30 perdón en el verso 20 Vicidio se refiere a Lucifer con el nombre de Vite 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 como sabéis es el homónimo de de Plutón en la mitología de Roma el que estaba encargado de haberlo una especie de demonio de Lucifer pero en plan mitológico romano bueno en la estructura del infierno los pecados la primera parte de la incontinencia pues llegan llegan a unas murallas de una ciudad que es la ciudad de Vite la ciudad de Vite a partir de esta ciudad de Vite están los pecados de violencia y los pecados de defección de engaño es decir que todo esto se llama la ciudad la ciudad de Vite que alberca no solo los pecados de maldad es decir la violencia la violencia el fraude y la traición sino como su nombre indica el propio Vite el de Vite el de Vite el de Vite el de Vite el maligno que con sus tres bocas personales acometer estos pecados el pecado de violencia el pecado de fraude y el pecado de traición de hecho estos pecados estos tres pecados y por los pecados corresponden simbólicamente los tres colores en cuestión y fijaros lo que voy a leer el párrafo pasante de un libro de un francés que se llama Portal Portal pues un portal de una casa es un portal preferible que tiene un libro que se llama Suicolori en italiano sobre el sui de francés hay un libro francés hay otro italiano sui colori simbólici en el antiguo en el medioevo en la edad moderna sobre los colores simbólicos de la antigüedad en la edad media y en la edad moderna este señor habla del colore en el negro porque siéntesis nosotros que es en la edad media dice el negro no, perdón dice el simbolismo del medioevo de la edad media conserva con pureza las tradiciones sobre el color amarillo acabo de ver el color amarillo como sabe como significa esto dice los moros porque dice los moros hay mori con mayús ahora no se puede decir los moros los moros distinguían dos significados opuestos con dos matices distintos distinguían entre el amarillo dorado que significaba sabio sabio y de buen consejo dice y el amarillo pálido o sea y aquí encontramos este yarlo pálido el amarillo pálido que tiene lo que significaba el amarillo pálido la tradición la tradición el yarlo pálido tradimento de donde lo saca adelante de estas ya si 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 no estas después hablaba del negro dice el negro era negación de la mujer eso fue atribuido al autor de todo mal y de toda falsedad que decía el demonio y que por consiguiente es el símbolo de todo lo que es maldad y de todo lo que es falso en lo que se refiere al rojo esta vez no acudo al señor portal sino acudo a mi propia y a nuestra experiencia el color rojo es lo que se asocia a la sangre es la primera asociación de todo el color rojo por lo tanto tendría que significar violencia veis que ahora tenemos los tres el pecado de traición y la violencia entonces que constituye la mujer a los tres pecados de la ciudad de Vito el rojo a la violencia el blanco a amarillo la traición el verde negra el engaño al ser pecados unidos conforme la malicia con la maldad cuyo origen donde está está en la traición de Lucifer a Dios que su demonio como se desprende del pasaje de Teneza y a continuación del texto 11 de Agustín del Córnio del Córnio del Córnio alguien podría decir como objeción el juicio del señor Dios sobre el diablo en el levantero este era y no se mantuvo en la verdad mentiroso no la frase se podría interpretar hacia Agustín en el sentido de que no solo fue homicida desde el inicio es decir desde el inicio del pene humano esto es desde cuando fue creado el hombre que él podía matar con el pan sino que desde el inicio de su existencia como ángel no se mantuvo en la verdad la posición central la posición central de la boca respecto a las otras dos indica que estas es decir la que significa la traición y el engaño son los medios los medios de los que se sirve la violencia cuando no puede por sí misma alcanzar su objetivo desde hacer algo esto es lo que antes ya lo he dicho vamos ahora a los personajes declarado el significado de los colores falta en la cena los colores traidores de los cuales Judas es el que sufre una pena mayor así lo dice Dante en el texto abierto que tenéis ahí vamos a a leerlo como ya lo leo directamente en español es una traducción muy diferente con cada boca destrozaba con los dientes o un secador como una agramadera yo la agramadera no se sabía el contexto que significaba lo que sé que yo leía y es un sitio para masacar la agramadera así que a los tres los torturaba al de adelante el morrer no era nada comparado con el arañar tanto que a ver se apareció espinazo todo desollado aquella alma de arriba que tiene mayor castigo el maestro del primer es Judas es cadiote que tiene la cabeza dentro dentro de la boca de Yudice y agita las piernas fuera de los otros dos que tienen la cabeza abajo el que cuelga del negro cico ese es bruto que dice mira como se retuerce y no dice ni una palabra que claro restoso y no dice ni una palabra el otro es Casio que parece tan musculoso esos son los rasgos que nos va a decir en este caso pide para que significa que no tenemos vamos a empezar por Judas es el que suena a la mayor su cabeza que está dentro de la boca roca que tiene significado de violencia es mordida mientras que el resto del cuerpo cuelga en el vacío como he dicho a José Mayor Castigo consiste en las cancelaciones que le produce las garras es obvio que si su pena es la diferencia de los otros dos caidores que penden la vez abajo y no son lacerados es porque con ello se está poniendo de relieve algún rasgo distintivo de su comportamiento y en este sentido me parece razonable interpretar el hecho de que vuelve de la cabeza con una alusión a su suicidio de hecho como narra los ángeles de Marcos de sacerdote Mateo 27.5 Judas víctima de su remordimiento o el fraccionado a Cristo se ha ocupado por lo tanto se duende lo que está en la misma postura que uno que un abocado se ha ocupado por lo tanto por lo tanto esto remite a su muerte y a su suicidio ¿qué significa que le esté mordiendo la cabeza? significa repite el remordimiento el remordimiento que fue lo que le condujo al suicidio por lo tanto en este caso está significando la violencia contra sí mismo y ahí está en la boca roja la cara roja la cara de la violencia ahora ¿qué significa que porque este es el castigo menor el castigo mayor que dice es este el que le estén rangelando la espalda esto nos remite a una consecuencial de la tradición de Judas la flagelación de Cristo que es algo mucho más grave que su propia muerte la muerte de Papa Judas por lo tanto esto justifica el color de la boca de la que vuelva menormente al pecado de violencia por un lado a la violencia contra sí mismo el suicidio y por lo más grave su responsabilidad en el derramamiento de la sangre de Jesús respecto a los dos por dos personajes es curioso que los ponga porque tiene el mismo castigo luego está colgando aquí no hay variación pero sí hay varias en cuanto que en cuanto Padre no está en una boca distinta los dos como sabemos los dos Casio y Bruto fueron culpables de la misma tradición de la misma tradición de César por lo tanto esta diferencia de bocas solamente puede deberse a los rasgos que de ello resalta el poeta de Bruto destaca su mayor dolor implícito en su retorcimiento y dice se retorcía luego tiene en cambio el otro se retorce luego este tiene más sufrimiento y el que no diga palabra es en el texto número 12 no dice palabra ya lo había dicho antes de verdad de los otros dos que tienen la cabeza bajo el que cuelga del negro cinco es Bruto mira como se retorce y no dice ni una palabra el otro es Casio que partida en los dos ¿por qué esta que no dice ni una palabra? todos sabemos que Bruto tenía fama de ser un hombre un gran orador un gran orador y de hecho justificó la muerte la matada la persisicata de César precisamente con un discurso como decimos donde decía cosas falsedad aquí pues eso dice que no dice ni una palabra esta cuestión puede decir una palabra fijaros como advertió a relacionamiento además esto justificó con argumentos falsos y se asesinato fijaros que además el mayor sufrimiento es porque además el fruto fue acusado de la vencida o sea ¿os acordáis que César era padre adoptivo la padre adoptivo por lo tanto era doblemente bien hecho de César en cuanto la doblea casi más poco familiar y más poco padre en cuanto decía y más de la traición de Casio que huelga la boca blanco-marilla es de la traición la boca de la traición cabe argumentar que fue el auténtico organizador de la conspiración a la que Bruto se unió solo en el último momento ya que lo organizó Cocas y según parece querer decir Dante y yo lo he leído en algún sitio pero no lo tengo apuntado a ver no apunta las cosas porque la alusión a su concurrencia a su fuerza es porque fue uno de los que apuñaló a César con mayor fuerza no me acuerdo en qué texto lo he leído no, pues ahí había rompido o lo he perdido no sé si lo rompere si están y con esto acabo si están los dos cabeza abajo se debe a que ambos subvirtieron la subversión viene de allí es volver hacia abajo lo que debía estar hacia arriba es dar la vuelta ambos subvirtieron la jerarquía social natural esto me importa el corpo es lo que llaman el corpo estimulatis atentando contra el emperador que era el la 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 el pelle y en el caso de bruto además contra el capital de familia es decir el capo de familia bueno y con esto ya está ¿sabes? gracias a mi gracias 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 por lo haber atendido espero no haberos aburrido demasiado he querido mostrarles un poco los 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 lo lo he visto como vamos que antes se saca no se encuentra no son simplemente están ahí no hay sino que tienen una función no significado hay que analizar los casos una cosa que significa a los tres también la cosa que es común a los tres en el caso de un grupo y en Judas es que en el caso de un grupo de Judas también es una relación al Padre en el Padre Eterno en el caso de Judas sí, claro sí porque era el artista y a través de Cristo el hijo sí, esta cosa es una productividad obviamente la humanidad en el caso también reproduce la humanidad de la zona o sea, la violencia en el caso también no debe ser y luego recordarte que el episodio de los baratíes al final es que lo utiliza claro, yo cuando he visto el monito ya había analizado el monito es que ya en otro Juan en otro en otro planta anterior el planta anterior utiliza también un morino un morino distinto porque es un morino de tierra estos morinos yo planteo mucho sobre los morinos no lo conocía están los morinos estos de Aspar esto fueron una revolución medieval este 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 el morino de agua que estaban en el centro del río que tenían una huela y con esa huela movía el agua en el centro del río ya tenía una huela una huela y después había ya el morino de raño el morino de raño es como era era perdían el agua en un canal pedalizaban el agua hacia una hacia una rueda y ese agua caía sobre la rueda y movía la rueda yo he visto morinos de estos entre